Sí, la polémica estalló cuando se produjo el despido y a partir de allí los dos argumentos que son realmente muy contradictorios, ¿no? Por el lado de la municipalidad que dicen que ella faltó muchísimas veces a lo largo del último año y ella que está denunciando, ¿qué? Que no se trata de eso, tu despido. ¿Cómo te va? Hola, ¿bien a ustedes? Bueno, la cuestión es que si eso fuera cierto me lo hubieran... en la nota que me llegó de despido no había justificación y cuando yo fui a consultar a la dependencia donde trabajaba me dijeron que era por un video que había llegado a las autoridades del Palacio Municipal y que no les había gustado. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién fue el que te dijo eso? Dentro de mi trabajo y bueno, también me lo dijeron por fuera gente que le llegó del Palacio una semana antes. Así que bueno, si hubiera sido cierto lo de las inasistencias yo creo que debería estar nombrado en la nota que me llegó a mi domicilio y a su vez cuando voy a pedir información que me digan el motivo al lugar donde trabajo también me hubieran remarcado que hubiera sido por las inasistencias. Seguido de esto yo había hecho una primer nota por un medio de comunicación y el municipio salió a decir que se retractaban y que me estaban enviando una nota para reincorporarme. La nota nunca me llegó, nadie se comunicó y después de esto recién salen a decir de las inasistencias del año pasado y a mí nunca jamás me llamaron la atención por inasistencias. Sonia, ¿el telegrama qué dice? ¿Cuál es el motivo? Nunca me percibieron, no dice motivo. No hay motivo en el telegrama. Tal vez sea porque soy contratada y siempre el contrato se renueva. Yo no sé si lo finalizaron antes de tiempo o si esperaron a que termine para no renovarme. Eso no tengo conocimiento. ¿Vos pensás que es porque tus videos se hicieron virales, porque se hicieron conocidos y a partir de allí la decisión? Sí, igual todo surgió a partir de un video que dura un minuto, que es de hace más de un año. O sea que alguien de que está en los dos mundos, o sea el video es de mi vida privada, que también trabajo como modelo webcam. Alguien que está entre los dos mundos de la webcam y del municipio, que me reconoció y tomó parte de la transmisión y la hizo llegar a las autoridades. Sonia, ¿vos sabés que ya está circulando una planilla del 2018 sobre tus inasistencias? Que según esa planilla son muchísimas. Sí, sí, sabía que está circulando, lo vi por los diarios. En realidad esa es una planilla que ahora apareció, no es una planilla original que esté verificada, que esté corroborada. Habría que ver eso. Y además, bueno, de que nunca me llamaron la atención ni tampoco me apercibieron por eso. Entonces creo que si así fuera que sea por inasistencia, se saltearon un par de pasos. Nunca hubo un diálogo de por medio directamente. Bueno, si el 99% de las inasistencias fueron del 2018, ¿qué esperaba en mitad del 2019 para echarme sin palabra de por medio? ¿Vos reconocés esas inasistencias? No, yo no las reconozco. No las reconozco, son demasiadas. No recuerdo ni cuántas dicen que falté, pero eso es demasiado. ¿Faltabas vos? No, no faltaba. Esas inasistencias son falsas. Como, no sé decir lo normal, porque tampoco existe lo normal. Pero, bueno, uno alguna vez puede faltar, pero esa planilla está manipulada, está exagerada y está hecha simplemente para los medios de comunicación. Vos sabés que tu denuncia tuvo una consecuencia que tal vez es inesperada, no lo sé, que es que tus videos empezaran a circular. ¿Y cómo te cae eso? Que de repente tu cara o que esos videos que vos hacés con la webcam en este momento sean prácticamente públicos. Bueno, eso es un riesgo que se corre al ser modelo webcam. Vos estás haciendo shows, transmisiones, que todo lo que pasa en internet queda en internet. Entonces el riesgo siempre está. Y a partir de que, bueno, un malintencionado hizo llegar este video a las autoridades, se destapó la olla. Claro, pero vos cómo te cae como persona, digo esto, de saber que hoy tus videos íntimos están dando vueltas por todos lados. Yo creo que me cae bien. No tengo drama con eso. Yo me expongo porque me gusta. Y así que no... nada. No te molesta. Ya está, ya con todo esto, este lío del despido, ya está. ¿Y ahora qué pensás? Que esto va a terminar con vos volviendo a tu lugar de trabajo, que no vas a volver nunca. ¿Cómo lo ves? Y yo tengo, tenía la esperanza de que me reincorporen a partir de las notas en los medios de comunicación, pero que en un primer momento dijeron que sí, que me iban a reincorporar y después dieron marcha atrás y se justifican con las inasistencias, que fue un manotazo de ahogado para justificar el despido injustificado. Sonia, ¿y qué pensás de los que creen que vos estás haciendo esto para promocionarte? No, la verdad que ni me imaginaba. Yo simplemente hice una nota en el primer medio de comunicación y a partir de eso fue un dominó. Caen todo el tiempo llamadas, no sé ni de dónde sacan el teléfono, pero la verdad no me imaginaba que iba a ser esto, no me lo esperaba. Sonia, gracias. Gracias a vos.